Oigan, ¿ustedes fueron de los soñadores que adquirieron una de estas playeritas? Sí, esa que decía algo así como, sonríe, todo va a estar bien. Y ya le dije, bueno, ya me voy a caminar, ya me voy a poner mis tenis y mi camiseta y mira, ya, estamos listos. Mochila al hombro y casa por casa, los volantes, como recomienda el presidente. Feliz, contento, entusiastado. Ándeles, justo de esas playeras, oigan, esperen, no la vayan a tirar, guárdenla, sí, para dentro de seis añitos. Así como nuestras abuelitas, pónganle una de esas bolitas de naftalina para que les aguante de aquí al 2030. Y es que todavía no llegamos ni al 2024, pero ya tenemos al primer destapado para la candidatura a la presidencia de la república, no de este sexenio, sino del otro, pues. Y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura a la presidencia porque creo que puedo hacer una diferencia. Yo eso nunca voy a cambiar. Venga. Pero entiendo que hoy las circunstancias no son favorables para eso. Pero no lo voy a, no voy a desistir de ese objetivo. Así es, porque ayer Marcelo Ebrard, aparte de anunciar que se quedaba en Morena, hizo lo que nadie había hecho en este país. Anunció con siete años de anticipación que buscará la presidencia de la república ahora en 2030. Y sobre, precisamente sobre los caídos del proceso electoral de Morena, hoy el presidente López Obrador dijo que reconocía la actitud de Marcelo Ebrard y también la de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, que en algún momento, tal y como Marcelo Ebrard, tuvo el sueño de la candidatura. Claro, este para la Ciudad de México. Veamos. Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea, el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Oigan, pero ¿quién creen que se atrevió a burlarse de la decisión de Marcelo Ebrard de no romper con Morena? Pues sí, la siempre despistada Xochitl Calves. Y es que la aspirante del Frente Amplio por México dijo que si a Marcelo Ebrard le gustaba que lo traten mal, pues allá hay. Este, yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá hay. Pero es una decisión de cada quien. Oigan, pero la neta, lo que no se da cuenta Xochitl Calves es que al menos Marcelo tiene una velita prendida para la presidencial. O sea, sí, para dentro de siete años, pero al menos una velita. En cambio a Xochitl Calves se le apaga todo hasta el prompter. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Oigan, oigan, espérenme porque ya se me fue el prompter. Ah, ¿qué tal, eh? O sea, es que a ver, o sea, sí, puede, sí, son un poquito más rifados los del Noti del Once que los del equipo de Xochitl. Pero la verdad es que si se te va el prompter, pues algo tendrás que decir, ¿no? O sea, sobre este lapsus, Xochitl ya dijo que no, no piensen mal. A ver, no es que no esté preparada para dirigirse a las masas, no es que no esté preparada para explicar el gran proyecto de nación que tiene el frente amplio opositor. No, a ver, si no pudo continuar con su discurso en el Monumento a la Revolución es porque dijo una fuerza oscura le apagó el prompter, este aparato en el que aparece el guión de quienes nos dirigimos al público, pues. Mira, este, dijo, no estás para saberlo, pero el día de ayer rendí mi informe y alguien cortó un cable, así, trogrado. Pues ya me quedé. ¿Lo del prompter fue por el corte de cable? Fue por un corte de cable, corte, así, corta. Entonces, dicen que no les preocupo. No lo sé, Rick, parece falso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!